Los accidentes viales que se han registrado en la ciudad entre vehículos particulares y automóviles de las diferentes corporaciones de seguridad y de auxilio, cuando acuden a una emergencia, se han incrementado. Los lineamientos que nos marca la norma en el reglamento de tránsito en su artículo 87 señala que todo vehículo de emergencia que trae sus códigos encendidos tiene la preferencia de paso. Sin embargo, por la falta de cultura vial, los conductores que llegan a toparse con un automóvil de emergencia no les ceden el paso. Es un tema en el cual hay que acrecentar la cultura de ceder el paso a un vehículo de emergencia. De igual manera, operadores de los diferentes cuerpos de seguridad comentan que en ocasiones los conductores van distraídos con música alta y sobre todo con el celular, así también haciendo mal uso del carril izquierdo, el cual oficialmente es solo para rebasar. Tenemos ese problema generalmente en las rutas más rápidas, lo que son los bulevares, que muchas de las veces no alcanzan a escuchar lo que es el sonido de la sirena y eso entorpece. Hay gente que se detiene en el mismo carril como para que uno los brinque. En ocasiones la propia ciudadanía sigue a las unidades de emergencia por el morbo del suceso o simplemente por ganar el pase a los vehículos. Bueno, ahí solamente les pedimos que cuando escuchen la sirena, pues se hagan hacia su derecha para que por la izquierda podamos nosotros circular libremente. Oficialmente ambulancias, vehículos de rescate y cuerpos de seguridad tienen la preferencia de paso siempre y cuando traigan sus códigos encendidos. Si traemos los códigos encendidos, torreta y sirena significa que vamos a una emergencia mayor. Les pedimos a la ciudadanía a favor que pues que hagan conciencia y dejen pasar las unidades, no solamente de bomberos, sino de Cruz Roja y otras corporaciones de seguridad. Las sanciones a las que se hacen acreedores los conductores que no se dan el paso a los vehículos de emergencia en el reglamento se menciona en el capítulo 166, fracción octava, cuatro días de salario mínimo. Cuando como ciudadanía solicitamos el auxilio, ya sea de la policía o de un cuerpo de rescate de traslado como es Cruz Roja, pues yo creo que los segundos se nos hacen horas. Entonces en base a ello hay que hacer conciencia y definitivamente ir muy alertas y bueno, aquí redundamos precisamente en la campaña de Queremos al 100, en la cual pues los distractores son parte de ello que evitan el escuchar y el percibir cuando se aproxima algún vehículo de emergencia haciendo uso de los dispositivos para tal efecto. Recordemos que los vehículos de emergencia están al servicio de todos nosotros, respetemos y ayudemos a las corporaciones para que realicen mejor su trabajo. De acuerdo a las estadísticas, tres de cada cuatro personas que pierden la vida en un accidente fallecen a los 60 minutos posteriores al siniestro. Según afirman los expertos, las posibilidades de supervivencia de los heridos aumentaría en un 40% si se redujera en solo cuatro minutos el tiempo que la ambulancia tarda en llegar al lugar del siniestro. Y así trasladar a los lesionados. Recuerde que la próxima vez que escuche una sirena con torreta encendida, la emergencia a la que acuden puede ser que sea un familiar suyo. Sin embargo, también hay corporaciones de auxilio y cuerpos de seguridad que sin ningún motivo activan los códigos de emergencia para llegar a su casa, poner gasolina o bien para abrirse paso y llegar a su lugar de destino, porque en ocasiones ya van tarde a su trabajo. En estos casos, las autoridades también deberían de aplicarles una sanción porque ponen en riesgo a los demás conductores. Informo por investigaciones especiales para el reportaje en la lente Martín Rueda, con la producción de Arturo Arámbula, reportero Martín Saúl Ceniceros.